¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar la aventura, vamos a remontar el río y le van a llevar a, se supone, que a algunos de los sitios más difíciles o el río que pone aquí en barco. Pues es una sensación bastante curiosa esto de, ojalá es una barca que cuando no sabes dónde te lleva. Y terminar bajándome en el templo de Paprang, que es este, que como podéis ver es absolutamente espectacular. La verdad es que tiene aquello de aventura, pero es cuanto menos sorprendente. Estoy en casi lo alto del templo de Paprang y me permite ver unas vistas fantásticas de Bangkok. Ahí al fondo está el gran palacio y por allí se pueden ver a lo lejos también rascacielos de la ciudad, de la parte más financiera. Y este es el metro de Bangkok, como veis, muy, muy limpio, mucha seguridad. Lo que pasa es que está solo en la zona más rica de la ciudad y su recorrido es bastante limitado. Esta es la otra cara de Bangkok, uno de los múltiples centros comerciales que hay aquí concatenados. Estoy en Siam Paragon, esta zona de Siam acumula como 5 o 6 centros comerciales enormes. Con el mayor tipo de los lujos, las tiendas de diseño más importantes, tiendas espectaculares de cualquier cosa. Lo cierto es que chocó un montón esta diferencia bestial. En fin, es algo totalmente increíble que haya este chocón tan brutal, de unos metros a otros, porque la diferencia es bastante mínima. Aquí se ve al fondo, es el Siam Paragon, que es el centro comercial que hablamos hace un segundo. Para que veáis, justo esto de aquí, es otro inmenso centro comercial llamado Central World, todavía más grande que aquel. Está a escasos tres minutos y además están conectados por unas pasadelas exclusivas para peatones. Estamos con Rosario Villamor, que es una española que está trabajando ahora mismo aquí en Bangkok. Hace muy poquitos días te acabas de mudar a Bangkok, ¿verdad? Después de estar un tiempo trabajando en Cambridge y antiguamente en Estados Unidos, porque lo tuyo es un espíritu viajero totalmente. Rosario Gallega. Así que si quieres, cuéntanos un poquillo por qué estás aquí, lo que haces y... Pues estoy aquí desde hace cuatro días, el sábado por la noche. Acabo de empezar a trabajar en una empresa que se llama Agoda.com, una empresa de reserva de hoteles a través de internet. Y estoy haciendo un poquito labores de marketing. Con esta gente estamos gastando su dinerito en anuncios de pay per click en buscadores. Un sitio que recomendarías es el Wat Po, que es uno de los templos que está cerca del Gran Palacio. Y ahí, aparte de ser un templo budista súper chulo, lo que hay es una escuela de masaje, con lo cual recibes unos masajes que te pasas por muy poco dinero. Es un sitio que de verdad te recomendaría ahí. Muy bien, pues seguro que nos lo apuntamos en la agenda. Buenas noches, muchísimas gracias por la atención, por estar aquí y haciéndonos de guía, que aunque lleves poco tiempo, lo cierto es que te manejas muy bien por estas calles y ha sido un auténtico placer estar contigo. Gracias a ti. Gracias a ti.